Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Gómez Jiménez. Señor consejero, nuestro grupo presentó una proposición no de ley destinada a mejorar para el próximo plan vigente hasta 2026 la red de transporte de red eléctrica española por ser un elemento crucial en el despliegue de la producción de energías renovables. A pesar de que dicha proposición fue aprobada por estas Cortes de forma unánime, el actual borrador estatal no recoge dichas mejoras y, muy en particular, una que me preocupa enormemente, que es una subestación para la provincia de Ávila. Por esto le pregunto qué reacciones va a emprender la Junta de Castilla y León para impulsar la implantación de las infraestructuras de producción de energías renovables en la provincia de Ávila. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carrido. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, efectivamente, se refiere usted a la proposición no de ley número 851 que obtuvo la unanimidad aquí en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León y que yo comparto plenamente. Nosotros, como invita a esa proposición no de ley, hemos dado traslado de la misma en su integridad ya al Gobierno de España. El día 3 de diciembre del año 2020 así lo hemos cumplido porque, como también señala esa proposición no de ley 851, es el Gobierno de España quien tiene la competencia en materia de la planificación de las redes de transporte de energía eléctrica según la ley 24 barra 2013 del sector eléctrico. Y es a él, por tanto, a quien le corresponde esa decisión que es de carácter vinculante. Nosotros hemos enviado ya esa información y esa solicitud. Desgraciadamente, en este tema, como en otros, pues no hemos tenido todavía respuesta por parte del Ministerio del Reto Demográfico y de la Transición Ecológica. Y desde la Junta de Castilla y León lo vamos a seguir intentando en permanente contacto con este ministerio. Como digo, la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León ya ha elaborado su propia estrategia en materia de planificación de redes entre el año 21 y 26, donde sí figura la subestación y otras a las que se hace referencia en su proposición no de ley, con la planificación de las respectivas zonas de distribución y el desarrollo de las redes de transporte, así como la planificación técnica y económica de sus costes. Estas propuestas prioritarias que hemos elaborado relativas a la evacuación de la red de transporte y al apoyo a las redes de distribución va orientado, básicamente, a cubrir las necesidades de suministro de los consumidores y la evacuación de la red de energía eléctrica en términos de seguridad y en términos de calidad. Entre las propuestas que hemos realizado, como usted sabe, está la solución al anillo Aranda-Soria-Villalvilla en la provincia de Burgos y Soria, en la zona este de Soria, las subestaciones ampliadas de Villetcha en León, de Saucey en Salamanca, de Medina y Tordesillas en Valladolid, de Cerrato en Palencia, de Segovia o Tavarón Zamora y la nueva subestación de 400 kilovotios en Adanero o Alébaro. La próxima semana tendremos una reunión con la red eléctrica a la que asistirá la Junta de Castilla y León y en el que volvemos a reiterar esa solicitud que ya hemos hecho formalmente y a ver si en esta ocasión tenemos más suerte. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Gómez Jiménez. Muchas gracias, señor consejero. Me alegra saber que están contribuyendo porque estamos hablando efectivamente de un elemento fundamental para que la inversión privada y externa pueda recalar en nuestra comunidad autónoma y en particular en la provincia de Ávila. Estamos hablando de más de 30.000 millones de euros, no es pecata minuta. Una inversión que ahora está en pleno apogeo y que no va a esperar ni tres, ni cuatro, ni mucho menos cinco años para venir. Va a irse otro sitio donde las condiciones climáticas y de insolación no sean precisamente mejores porque en Ávila son muy buenas. Buscarán otra comunidad que les preste más facilidades. Efectivamente no es competencia de la Junta de Castilla y León este plan de infraestructuras, pero lo que le pedimos desde nuestro grupo parlamentario es que pongan mucho esfuerzo en esta petición, que insistan en que existe una deuda contraída con la provincia de Ávila, que no puede seguir siendo otros cinco o seis años la única provincia de España que no tiene esta subestación eléctrica, que no tiene esta posibilidad de evacuar la energía renovable y, por tanto, donde no se pueden instalar nuevos proyectos. Es otro agravio más a sumar a la retrógrada conexión por ferrocarril o a la ya mencionada muchas veces aquí, la A40. Le pido, por tanto, su compromiso, y me consta que lo ha manifestado así, para hacer todo lo que esté en su mano para que se entiendan esta prioridad y esta necesidad. Hasta finales de marzo tienen abierto el periodo de consultas y, como me comenta esa reunión, pues espero que dé los frutos. Porque este tipo de apoyo a la diversificación de las fuentes de desarrollo económicas es el verdadero apoyo al mundo rural, el que le permite subirse a las nuevas tecnologías, a la producción de renovables, a la inversión y, por tanto, no quedarse atrás. El que unido al despliegue del transporte y la conectividad pueden ser capaces de devolver a nuestros pequeños pueblos el dinamismo perdido. Y estas inversiones que alcanzan, como decía, decenas de millones de euros por cada proyecto, si son bien gestionadas por los propietarios de los terrenos y por los ayuntamientos que se benefician impositivamente de su implantación, es posible generar mucha riqueza y fijar población. No quiero terminar sin poner de manifiesto que, efectivamente, Castilla y León ha desarrollado bien el potencial de energías renovables. Los datos lo demuestran, pero también que se está produciendo un ralentizamiento. No podemos caer en la autocomplacencia. Existen muchas formas de atraer la inversión si cuentan con los medios humanos y materiales para acortar los tiempos de tramitación, por supuesto, garantizando todos los controles, una planificación óptima del territorio y se consiguen las reclamadas infraestructuras, las inversiones vendrán. Otras comunidades están en esta carrera. ¿Podemos contar con que la nuestra no quede dar atrás? Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Pues puede contar usted con nuestro apoyo y con nuestra insistencia. Lo hicimos ya formalmente el día 3 de diciembre del año pasado. Lo hemos hecho presentando esta programación estratégica que ha elaborado la Junta de Castilla y León y que incluye esa subestación que usted señala. Y lo vamos a hacer la próxima semana, donde personalmente habrá una reunión con Red Eléctrica de directores generales de la Junta de Castilla y León, donde insistiremos dentro del periodo de alegaciones a que esta alegación sea tenida en cuenta dentro de la programación nacional. El periodo de alegaciones termina el 21 de abril. Todavía estamos a tiempo. Esperemos que en ese periodo de alegaciones la posición de la Junta de Castilla y León y también de las Cortes de Castilla y León sea escuchada. Es la posición de Castilla y León. Es lo que todos deseamos y esperemos que ahí el Gobierno una vez más, en este caso, pues por lo menos no de la espalda de esta comunidad y pueda ser escuchada nuestra petición. Muchas gracias. Gracias.